¿Qué es la temporada de la escuela? Bien, vemos que están a full con todas las cosas del colegio, ya nos queda un mes solamente para empezar a prepararnos para la escuela. Sí, ya falta muy poco, realmente pasó muy rápido y bueno, otro año que iniciamos, como siempre con todos los artículos escolares y bueno, y con buenos precios, eso sí, destacar que tenemos buenos precios. Bien, Claudia, comentanos más o menos, nosotros ya estuvimos mirando, pero la variedad de cosas que hay, ¿qué es lo que más demanda tiene aquí en el lugar? Mira, en este momento, bueno, ya están empezando a comprar y se están adelantando sobre todo, bueno, primero lo que hacen es mirar los precios, ¿no? Y como vos decías, tenemos mucha variedad en cuanto a colores, todos los artículos que puedan necesitar, bueno, los tenemos acá. Y ahora están con lo básico, digamos, desde el lápiz negro, las hojas, los cuadernos, como para empezar. Y bueno, también tenemos mucha variedad de cartucheras, tanto para nenas, para nenas también, para la escuela secundaria. Y bueno, lo básico, digamos, un lápiz negro que lo tenemos desde 15 pesos, después las gomas de borrar, que están 20 pesos. Bueno, los cuadernos universitarios también, hay mucha variedad también, desde tapa blanda, tapa dura, las marcas, hay diferentes marcas. Así que bueno, los animamos y los invitamos a que puedan venir y ver. Sí, sobre todo ir mirando, ir observando precios, porque bueno, sabemos cómo está la situación, pero estamos viendo también que tenés muchísima variedad en cuanto a calidad, en cuanto a marcas, como decías. Y vemos que hay muy buenos precios. De todas las marcas también, ¿hay mochilas, hay de toda variedad también? También, eso es lo que estamos recibiendo en este momento. Tanto mochilas, como siempre vamos a tener desde las chiquitas, para los nenes de jardín, hasta las más grandes, y bueno, con marcas y también variedad de precios. Bien, entonces, invitar a la gente que se acerque aquí a Pulenta, que está en la calle Avellaneda, al... 375. Avellaneda 375, en Pulenta, vienen, recorren, pasean, porque bueno, sabemos que no solamente tenemos artículos escolares, sino tenemos una variedad, una amplia variedad de artículos que dan ganas de quedarse. Ay, muchas gracias, sí, como siempre tenemos de todo y bueno, y los invitamos a que vengan y puedan ver los precios y las variedades, las cosas que tenemos. Bien, así como para dar un pantallazo de las hojas, que es lo que más ocupan los chicos, estábamos viendo que hay una marca conocida que está a muy buen precio también, la caja de hojas. Sí, la caja familiar de éxito la tenemos a 850 pesos, así que siempre es bueno tratar de comprar la familiar, sobre todo cuando tienen muchos chicos, porque bueno, yo recuerdo cuando mis hijos eran chicos, hacía eso, agarraba la caja familiar y repartía, y es una forma también de economizar. Por ahí uno se va a lo básico, bueno, voy a comprar la de menos cantidad, pero por ahí, si tenés varios, conviene comprar la caja familiar, y como vos decías, la tenemos a buen precio. Bien, Claudia, agradecerte, y bueno, ya vamos a estar visitándote más a menudo también para saber cómo van los precios y cómo va la venta también de los artículos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, y gracias por venir como todos los años, que tengan un buen día.